Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mis martes de charlas. Hoy les quiero mostrar un calentamiento y lo vamos a hacer juntos para que lo puedan utilizar durante, antes de realizar sus ejercicios del día. El calentamiento es importantísimo. Ya había hecho un video hace unas semanas de por qué es importante el calentamiento. Porque no podemos, si lo hacen en la mañana, despertarnos, después de tener el cuerpo en reposo por 8 horas, ojalá 8 horas, 7-8 horas, inmediatamente de estar haciendo nada, a pasar actividad, los músculos están fríos, las articulaciones están en frío. Entonces puede emocionarse si de una vez lo sometemos al estrés del ejercicio inmediatamente. Entonces es importante realizar un calentamiento de 5 a 10 minutos antes de iniciar el ejercicio. Normalmente yo utilizo la caminadora o trotar un ratito, unos 10 minutos, porque eso eleva el ritmo cardíaco y calienta, ¿verdad? Despierta todos los músculos. Entonces, ahorita eso puede ser, no, es una opción. Entonces, para muchas personas, ¿verdad? De poder ir a, de salir a caminar, o salir a trotar para calentar, o utilizar la bicicleta, cualquier movimiento o actividad cardio les va a elevar el ritmo cardíaco y va a calentar, digamos, los músculos y las articulaciones. Igual podemos utilizar una combinación de esto con el ejercicio de calentamiento que les voy a mostrar hoy, o utilizar solo esta rutina antes de iniciar su ejercicio. Entonces, vamos a iniciar primero elevando el ritmo cardíaco y empezando a despertar los músculos. Entonces vamos a trotar en sitio durante un minuto. Entonces voy a tratar ahí, de ver que sea un minuto. Entonces empezamos a trotar aquí, suavecito, por un minuto. Otra cosa importante, cuando finalicemos este calentamiento, les voy a mostrar cortito un calentamiento, si van a trabajar en la parte superior del cuerpo. Vamos en 30 segundos. 15 segundos más. Y listo. Ya estamos respirando un poquito más agitadito. Entonces, ya el ritmo cardíaco, ya lo estamos elevando. Entonces, ahora las sentadillas son un ejercicio completísimo, excelente. Vamos a utilizar también los brazos cuando realicemos el movimiento para empezar a calentar la parte superior del cuerpo también. Vamos a hacer 12 sentadillas. 6. 2 más. Y listo. 6. Ahora vamos a hacer unas patadas hacia atrás, tratando de llegar el pie hacia el glúteo. Esto lo vamos a hacer por solo 30 segundos. 6. 6. Y vamos. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 12. y listo ya empieza el sudorcito ya vamos calentando ahora vamos a hacer como la marcha del soldado entonces esta pierna elevada y a tocar el brazo opuesto entonces la pierna derecha con el brazo izquierdo hacia arriba si pueden caminar lo hacen caminando uno hace doce tal vez patadas o marcha del soldado o si no lo hacemos sencillo como lo voy a hacer yo acá entonces una dos creo que son cuatro más después de este vamos a pasar a hacer uno que le llaman los scoops entonces como que vamos a estar recogiendo algo del piso entonces vamos a poner la pierna derecha enfrente y vamos a bajar con la espalda lo más recto posible vamos a a doblar aquí a flexionar acá en la cadera y vamos a hacer como si estuviéramos recogiendo algo del piso entonces de acá lo recogemos y hacia arriba entonces con la otra pierna recogemos y hacia arriba entonces vamos a hacer doce de estas doce de estas y listo, como les digo en las cuentas, no soy como muy ágil, porque me pongo a pensar en el ejercicio siguiente, ahora tenemos como el gusano, el worm, entonces lo que vamos a hacer es colocar las manos en el piso y caminar hacia el frente con las manos lo más que puedan y los devolven, vamos a iniciar, vamos a hacer unos 6 de estos, entonces hacia el frente, para que los hombros estén en 90 grados, vamos con el piso, vamos con el segundo, 1, 2, 3, 4, más, 5, y el último, ahora el último ejercicio va a ser un desplante con giro aquí a la cintura, entonces, posición de desplante, 1, 2, y regresamos, 2, y regresamos, hagamos 6 de estos, 4, más, y 6, y con esto, este es un buen calentamiento para ya iniciar nuestro ejercicio, igual, de todas maneras si van a realizar un ejercicio bien pesado, digamos si van a hacer sentadillas con la barra en la espalda y utilizan pesado, entonces es mejor siempre que utilicen un peso menor, hagan unas 6 sentadillas y poquito a poco lleguen al peso que van a utilizar, verdad, pero si el peso que utilizan no es, no es mucho, si ya es un buen calentamiento, bueno estoy así hablando cortado para iniciar el entrenamiento, ahora les voy a mostrar rapidito, si van a trabajar el tren superior, unos ejercicios que en realidad son los ejercicios que realizan durante el entrenamiento, pero con, o nada de peso, digamos si utilizan poquito peso, entonces pueden hacer esto que les voy a mostrar sin peso, o un peso menor si utilizan sus mancuernas o utilizan más peso, yo tengo estos pesitos de 2 libras, acá, pequeñitas, entonces lo que vamos a hacer es el, aquí el remo atrás, hacemos unas 2, unas 6 repeticiones de cada uno, 3 más, miramos la apertura aquí, espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es para nada más calentar específicamente esas articulaciones, que van a entrar a trabajar en la rutina del tren superior, para pecho, acá, 3, 4, 5, 6, hombros, y también hasta acá, 4, 5, 6, para los bíceps, 5, 6, y los tríceps, acá, siempre acuérdense los tríceps, manteniendo los codos, la parte superior del brazo pegadita a las orejas, y los codos viendo hacia el frente, vamos 3 más, 2 y 3, y ahí tenemos un buen calentamiento, ya estamos listos para iniciar el ejercicio, la otra semana, el próximo martes, les voy a enseñar un estiramiento que pueden realizar conmigo, entonces, para que lo puedan realizar al final de sus entrenamientos, que tengan un lindo martes, y nos vemos la próxima semana, que tengan una linda semana, cuídense mucho, chao.